Vamos en vivo. Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del programa Área Crítica, a través del Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en un programa más para analizar la gran victoria del Municipal Grecia de dos goles por cero ante Guadalupe FC visitante allá en el estadio Coyella Fonseca, que significaron tres puntos de oro, además le quitan invicto al equipo Josefino, un gran partido del equipo griego, donde Johnny Chávez dio cátedra táctica de gran movilidad en el mediocampo, en la delantera, y ojalá la selección jugara así, pero el Municipal Grecia sí lo hace de una manera, de fútbol moderno, es lo que está practicando el equipo del Municipal Grecia, que hoy lo pone ya en la tercera posición, con catorce puntos, al igual que Sporting, y un punto menos, un punto, dos puntos menos que el Deportivo Zaprisa, que es el líder del campeonato, y que a la siete estará jugando Sporting ante el equipo morado. Josh Aparra anotó el primer, tanto el Municipal Grecia en el primer tiempo, un golazo, una definición de lujo, y en la segunda parte del lanzamiento de penal, Giancarlo Agüero, el defensor Riego, anota el dos por cero, se fue expulsado Albert Villalobos también en la segunda parte, y Guadalupe prácticamente fue borrado del escenario deportivo el día, la tarde, la tarde, noche, el día de hoy. Oscar Chavarría, muy buenas tardes, gran victoria al equipo de Grecia. Muy buenas tardes, Rolfo, buenas tardes a don Jorge, a José Antonio Barrantes, sobre todo a los seguidores del Municipal Grecia, y los que ven este programa y nos siguen y nos acompañan. Rolfo, un gran triunfo, sobre todo porque de los dos equipos, el que tenía dos figuras fuera del terreno de juego y que le podían ver afectado y bajar un poco el nivel, era Grecia. Un equipo que la primera parte creo que pudo dar más Grecia, pudo ser más efectivo, pero saca un gran gol, una jugada muy importante, que se pierde Agüero, y el fútbol le da la revancha de poder tirar el tiro de penal, y ya poner más tranquila la victoria. Creo que también le quitaron un gol a Grecia ahí, una jugada muy dudosa, le quitaron un gol de Kreni Gutiérrez, pero en general el equipo griego hoy, un hombre, me quedo con las palabras de don Johnny del pasado viernes, que tuvimos la entrevista con él, la palabra de él clave, rescatar, y vemos hoy que ese muchacho, Roan Wilson, nadie se dio cuenta, o ningún equipo, lo pudo dimensionar este, que el muchacho estaba un poquito olvidado, diecinueve años apenas para Roan, pero hoy un gran jugador, en una gran estrategia, creo que fue el hombre clave del partido, porque jugó muy bien, y sobre todo este, ya escuchar al final del partido, las declaraciones de Joshua Parra, que los muchachos jóvenes se están quedando horas extras en la cancha de la Argentina, practicando definición, y hoy vimos un gran gol de Parra, también, alabar la humildad de don Johnny, ¿verdad?, donde él dice que sí, que él también, con el equipo Grecia, está siendo rescatado nuevamente, está volviendo a las list del fútbol gosalicense, y súper contento, lo vuelvo, por la posición de Grecia, porque es merecido, porque el equipo juega bien, muy emocionado, espero que la emoción de ver el equipo griego, y a mí, que me gusta el fútbol, o me gusta el fútbol moderno, el fútbol real, el que, donde el jugador tiene que jugar de todo, y donde tiene que existir variantes, pues este, me lleve a mí a a esperar y a soñar con con la clasificación de Grecia, ya desde hoy, creo que hoy puede quedar ya en zona de clasificación Grecia, en un arranque bastante emocionante del equipo griego, más que todo, por la forma de jugar. Sí. Saludamos también a don Jorge Esquivel Guevara, el gran partido Jorge del Municipal Grecia, que como le estábamos diciendo, creo que es de los equipos que mejor está jugando en este torneo de apertura, para mí es el que está jugando mejor, lástima que la falta de definición es lo que le ha fallado a Grecia, pero es el que mejor juega, el Municipal de Grecia. Jorge. Micrófono, Jorge, lo tiene bloqueado. Ahora sí. En efecto, Rodolfo y compañero, buenas noches, Oscar, buenas noches, José Antonio, buenas noches, Rodolfo. En realidad que muy, muy, muy contento de ver el buen fútbol que practicó Grecia esta tarde, pero no solamente esta tarde, el equipo de Munipa Grecia ha venido practicando un buen fútbol, en realidad que se ha acomodado muy bien el sistema implantado por el profesor Chávez y el cuadro griego, con base en una buena cantera de jóvenes y algunos de experiencia que no son tan veteranos, pero tienen ya su rodaje en la cancha, pues le han incrustado ese deseo a muchos de los jóvenes de jugar realmente y el equipo está rindiendo. Hoy me siento muy satisfecho y orgulloso de ser viejo, de ver ese equipo jugando en el Collegia Fonseca sin ningún temor ante uno de los cuadros, dirigido por uno de los hombres que se le ha temido más temido más a través de los diferentes torneos como como un hombre muy estratega, que es este el técnico del equipo de Guadalupe, pero hoy el equipo se vio muy pero muy entregado, perdían el balón, corrían a recuperarlo, las jugadas bien hilvanadas, muchas paredes y que quizás el marcador como dice Oscar se quedó corto, este pudo haber sido Marco Rodolfo. Buenas tardes para todos. Don Antonio Berrantes, buenas tardes, gran partido de Municipal de Grecia y ya hay muchos comentarios, la afición está motivada. Muy buenas tardes, don Oscar Chavarría, don Jorge Esquivel, Rodolfo y amigos que nos ven y nos escuchan a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra, les voy a recordar que si usted ha tenido mucha actividad deportiva cotidiana, tiene problemas de resaca, rea, vómitos, hidrátese con los que saben, hágalo con electrolita, hidratación total, contamos con nueve sabores diferentes y usted pues puede hidratarse, ese es fresa kiwi, Oscar, fresa kiwi, por cierto, no diga usted que lo veo tirándose y montándose mucho en el barco griego, no, no, es que Johnny Chávez no lo va a traer a trabajar aquí en Diga Menores. No, no. No sabemos, estoy contento, estoy contento. No, Jorge, creo, Jorge y amigos que nos ven, creo que uno, uno queda satisfecho el ver ese fútbol exquisito, el ver la forma en cómo Grecia no divide bolas, sino trata de jugar pie a pie, con jugadores que han recuperado su nivel, Raymond Salas, Kenner Gutiérrez, inclusive cuando le da Raymond Salas, que hace una especie de vaselina sobre el arquero, Rodolfo me dice, la voló, y la bola hace una parábola y pega en el horizontal, ¿verdad? Creo que Grecia hoy pudo golear. La voló a Güero. Perdón. La voló a Güero, ese sí la voló. No, no, exactamente, la voló, pero, por ejemplo, hoy pudo golear al ex invicto el equipo de Guadalupe, un equipo muy ordenado, no se notaron las ausencias tanto de José Guillermo Mora como de Kenneth Vargas, y creo que hoy se logran hacer ciento setenta y siete minutos, faltaban creo que ciento sesenta y tres, si no me equivoco, Rodolfo me corríe, y está catorce minutos ya cumpliendo, pues, la regla de los minutos, sigue sin recibir gol, cuatro goles ha recibido el equipo griego en todo el torneo, y también eso es digno de ver, y como dijo Johnny Chávez el viernes anterior en el programa, si el jugador menor me está rindiendo, no importa que haya cumplido todos los minutos, va a seguir jugando, Roan Wilson llegó a portarle al equipo, se notó en el partido contra el Sporting, lastimosamente salió ya por su falta de ritmo, pero ya se ve que de a poco el muchacho se nota que va teniendo un buen desenvolvimiento, creo que se sigue privando el orden y la disciplina, añadido a esto, a la muy buena condición física, y la preparación física que ha tenido el técnico que va de la mano con precisamente el preparador físico. ¿Con los comentarios, Jorge? Sí, voy con los comentarios, hay muchos, por cierto, dice Wilson Chávez, saludos al hombre que trabaja en la municipalidad de Grecia, vamos, vamos aquí, dice, saludos muchachos, David Sedeño, bien Grecia, gracias, Luis García, partidazo del municipal Grecia, me decía usted Luis que no, no me gustaba, pero ni modo, ahí estamos, vealo, el técnico definitivamente hizo Grecia bien dejándolo, David Sedeño, maravilla, saludos al morado, dice, Javier Molestel Varela, tenemos un zorro de entrenador, sabe, el librillo con jóvenes, muy buen comentario, Javier, este da más alegrías que su liga deportiva lajuanense, Evelyn González, colaboradora ahí en la municipalidad, debemos de ser más contundentes, perdemos muchos goles, pero hoy jugó muy bien mi amado Grecia. Wilson Chávez dice, hola amigos, muy buen partido el de nuestro equipo, Grecia, hay material jugando raso a un toque, lo que no tiene la selección, tiene Grecia, jugadores con inteligencia, se ve la mano del técnico inteligente, y el portero ha respondido bien, y aparte de esto, entrenan en una buena cancha, la de la Argentina. Eddie Arias, el hombre del bajo el matrimonio, ahí en altos de Peralta, dice, saludos a todos, muy contento ver a Grecia, tocándola, y con el entrenador, cuidado, si no es el mejor del país. Además, Wilson añade, se juega bonito, y se gana, lástima, se necesita hacer más goles. Viva Grecia, Johan Loría Gómez, aquí se me ha ido, Johan Loría dice, buen partido, pero tenemos que aprender a matar, hacer más goles, los equipos grandes no perdonan, y si tienen que meter cinco, lo hacen. Golfo, definitivamente muchos, pero muchos comentarios, Hammer Chavarría, José Bogantes, Fernando Alarcón, el popular Matraca, son parte de las personas que nos escriben, porque aquí este, estamos en este programa. Moradicta Solís, viva Grecia, cámbiese de morado, póngase el azul y blanco. Todavía no, todavía no. Así es, ¿qué les pareció otro lado? Porque a mí, creo que Oscar habló de algo muy importante, Roan Wilson, un jugador que estaba haciendo pretemporada con Limón, en la segunda edición, y como el equipo limones no pudo ni debutar en el torneo, decide venirse para acá, para Grecia, y creo que marca diferencia Roan Wilson. También el trabajo de Anthony López, que me parece que hoy hizo su mejor partido desde que llegó a Grecia. A Oscar no le gusta, pero me parece que hizo un buen partido, y los hermanos Salas, me parece, extraordinarios, muy buenos los dos, y creo que ahí marca la diferencia. La defensa también, Kenneth Gutiérrez es un líder, creo que volvió a tomar ritmo, después de su paso por Cartaginés, Grecia lo recupera, Alfonso que estaba otro jugador, que Grecia recupera, y qué bueno lo que hace Johnny Chávez, porque los jugadores están en el olvido, hoy son titulares y marcan diferencia, y el trabajo de Joshua Parra, un joven que estuvo en Jicarala, que tuvo, al principio empezó muy bien, y después se lo mandaron al banquillo, y en Grecia es titularísimo, y hoy marca su primer tanto con la camisa del Municipal de Grecia. Oscar. Sí, Rolfo, importante lo que nosotros hemos venido anotando, ¿verdad? Y lo decíamos en el principio, se lo dijimos a Don Johnny el viernes, creo que fue muy importante la entrevista con Don Johnny, porque nosotros entendimos muchas cosas que él está haciendo, y pudimos también aportar un poco a las ideas y a la forma que él está trabajando, hoy vimos algunas situaciones que nosotros habíamos no criticado, pues analizado, y que hoy Grecia se vio bastante bien, como un poquito más el juego asociado a la parte ofensiva, pero una pregunta importante que nosotros le hicimos a Don Johnny fue ¿cómo hizo él o cómo hicieron para escoger jóvenes? O sea, ya no quedaba más, que ese era el único equipo que sonaba que no tenía contrataciones importantes, ¿verdad? Y que ¿cómo hizo él para ir a conseguir jóvenes con experiencia? Porque son jóvenes con experiencia, hoy estamos hablando, y él nos decía rescatar, la palabra rescatar, y hoy vemos que el Van Wilson es un muchacho de 19 años, pero que ya tenía recorrido en la primera división, lo mismo Parra ya había sido probado en la primera división, él también se había traído a Brown, donde era un muchacho que era muy joven, pero ya le había dado destellos de que tenía calidad, y así seguimos sumando lo de Raymond rescatarlo, ¿verdad? De un muchacho con mucho talento, pero que había bajado su nivel, y hoy lo rescata Don Johnny, pero también se rescata a Don Johnny, ¿verdad? Rodolfo, ve que interesante, y sobre todo que importante para Grecia, que básicamente, y nos lo dijo Don Johnny también el viernes, sin presupuesto tuvieron que ir a conseguir jugadores, aquellos jugadores que los estaban dejando en el olvido, para traerlos, rescatarlos, amalgamar un grupo, y lo más importante, ellos creen en el entrenador, porque cuando hizo un jugador joven diciendo, sí, cuando usted oye jugador joven diciendo, me quedo más horas entrenando, es porque creen en el compromiso que tiene el técnico con ellos, porque el jugador perfectamente, como decir, cumplimos los minutos, y ahora que pongan a los de experiencia, y no, los muchachos quieren seguir surgiendo, y ojalá que este globo electrónico nos lleve a un buen puerto, al final del torneo, y no se nos vaya a desinflar, o se nos vaya a acabar el combustible, porque emociona, porque se siente bien, porque gusta a la vista, porque ahorita le está gustando a la gente, en tanto el resultado, hoy está quedando bien la junta directiva, porque le está gustando lo que lo que está invirtiendo, el técnico, porque volvió, trae a las leyes, a los jugadores, porque le está dando oportunidad, a la afición, porque se ve bien el equipo griego, y a los que nos toca analizar un poco la parte del equipo griego, pues es un tema muy rico, porque no estamos hablando aquí de que qué falta, sino estamos hablando de que qué hay que mejorar, porque está muy bien el equipo. Sí, don Jorge, en este momento Grecia se ubica en el tercer lugar, entonces sí, falta todos los demás equipos que juegan a la fecha de hoy, la liga de abogada contra Jicarán empezaba a las seis de la tarde, y Zapriza Sporting a las siete, en la cancha de Romuser, en este momento Grecia es tercero con catorce puntos, igual que Sporting, pero Sporting va a jugar ahora, muy probablemente, hoy Grecia puede terminar fácilmente en el segundo lugar, dependiendo del resultado entre Zapriza y Sporting, sin duda una muy buena, un buen campeonato, está haciendo el municipio de Grecia, don Jorge. Definitivamente es el mejor inicio de de en los campeonatos, para mí este es el mejor inicio en los campeonatos, este porque no solamente se ve en la tabla, como dice usted, en la tercera posición transitoriamente, que podría incluso llegar a quedarse ahí en el tercero, o bien llegar a al al segundo lugar, en cualquier momento, y el equipo del municipio de Grecia, pues, se ve que estén, pero bien conformado, un sistema que uno se queda viéndolo, como hoy, este se queda viéndolo, y pareciera que ellos tienen un librillo, este, que se lo saben, se lo saben de memoria, a donde corre, este, hablaban ya de algunos jugadores, como Ron Wilson, este, que llegó para formar parte del club, luego de su paso por Limón, y con la problemática que tenía Limón, lamentable, por cierto, pero, este, Wilson está ya acomodándose, este muchacho Méndez, que también hizo su aporte hoy, y pues, este, Joshua, que hoy nos leíta con un gol, pudo haber notado otro más, como dicen ahí algunos comentarios, faltó un poco más de, de, de definición, porque armaron muchas jugadas muy bonitas, esas jugadas interesantes, que, de Tom y Deme, corre al, al extremo, ahí va el pase, servido, saben ya a dónde va corriendo el compañero, eso es muy importante, este, Rodolfo, que el equipo, pues, muestre esa cara tan bonita, y nos deleite a todos los griegos, los que amamos realmente el fútbol, y todos los deportes, pero que, este, nos deleite, así como hoy, el equipo de Munipan, decía, yo estoy muy, pero muy contento de ese balompié que hoy mostró el equipo, eh, griego. José, Pablo Méndez, debutó hoy con el equipo de Grecia, y regresó de cambio, eh, ¿qué le pareció? Porque es un muchacho que no se había tenido la oportunidad, viene del equipo de marineros, de allá de Punta Arenas, y hoy de Johnny Chávez, eh, creo que está tratando de, de buscar el hombre gol, ¿verdad? En Punta. Eh, Rodolfo, sí tiene usted toda la razón, oye, Guta, voy a aportar algo al comentario de Óscar, eh, lo dijo Johnny Chávez, tienen jugadores que tienen hambre, hambre de ganar, no hay un montón de jugadores consolidados como los que se ven en la selección de Costa Rica, entonces, no tienen esa hambre de ganar, y el equipo de Grecia tiene esa hambre de, de, de salir adelante de esa hambre, de ganar algo, entonces eso ayuda. Lo de Pablo, ¿sú me recuerda el apellido? Méndez. Se ve Méndez. Que el muchacho viene ansioso, ¿verdad? Inclusive tuvo algunas para, para dárselas a un compañero y no se las daba, o sea, las ansias que tiene, él quería anotar, él quería mostrarse, creo que se nota que está desencanchado y que de a poco puede ir recuperando su, su nivel. Eh, esperemos que no le pase factura, el paso de segunda división a primera división, como se le está pasando precisamente a Steven Cárdenas. En lo demás, Grecia, creo que es un equipo muy, muy bien, muy bien estructurado, es un equipo que no trata de ser tomado en desventaja numérica en defensa, y pues los hermanos Salas, eh, bien enchufados, e inclusive Justin se gana una tarjeta, pero se la gana de una forma inteligente, porque corta un avance en medio campo cuando el equipo podía ser mal tomado defensivamente, corta, se gana la amarilla bien, pero el arco lo sigue conservando el cero. Eh, creo que vuelve a ganar de visitante, ya había ganado en Nicoya, y y a mí me deja ese sabor de que lástima, ¿verdad? Los los eh, nueve y cuatro, trece puntos que ha dejado en el camino el equipo griego, tanto las tres derrotas como los dos empates en el Alen Villón y Suárez. Rodolfo, voy con comentarios, ¿verdad? Antes de ir con comentarios, pues yo le recuerdo a todos los amigos, ¿verdad? Que en Ajelec, sí, efectivamente, en Ajelec Home Center le ofrecemos todo para la construcción, pinturas, tubería, lámparas, librería, entre otros, estamos ubicados cien metros al oeste de el mercado municipal en Grecia, frente a la iglesia La Carpa, teléfono veinticuatro cuarenta y cuatro cero seis catorce, y si su cuerpo ha tenido problemas por la actividad física, deshidratación, por vómito, diarrea o resaca, hidrate su cuerpo con los que saben, hágalo con electrolit, hidratación total, adquíralo en supermercados, farmacias, pulperías, tiendas deportivas, recuerde que somos electrolit, hidratación total. Wilson Chávez dice, ese jugador, Ron Wilson, tiene un fútbol parecido a paté, muy técnico, y juega a un toque, un buen jugador, y defensa se para bien, solo falta hacer los goles. Todo el mundo creo que tiene esa, el griego sabe de fútbol, lo que lo que se necesita es pues, tener un hombre que convierta todas las oportunidades. Moradita Solís dice, o pone ahí, que si es corazón azul, José Bogart, ¿cuántos minutos tiene Grecia sub-veintiuno? Ya los cumplió, creo que hoy los cumplía José, porque estaba a falta de ciento sesenta y tres minutos, y hoy pues sumó, sumó, noventa de Ron Wilson, y ochenta y siete de Parra, son exactamente cientos. Ah, ¿qué es el rato, muchacho, que entró a cambio? No, es que, bueno, digamos que ahí están los noventa, más los ochenta y siete, son ciento setenta y siete minutos, lo que sumó, creo que ya los cumplió, y es el equipo que más minutos acumulados en todo el torneo tiene. Oscar, decirle a la gente, ¿verdad?, de lo que hemos tratado de que entienda un poco la gente, dice que todo mundo quiere que, por ejemplo, que el equipo hiciera hoy diez goles, porque tuvo para hacer muchos goles, pero son muchachos de experiencia, son muchachos jóvenes que van teniendo experiencia, ya quitarse la cobija de meter el primer gol en primera, eso le va a traer mucho descanso mental a Parra, y va de poco a poco, y ni siquiera vamos por la mitad del torneo, y ya los muchachos están siendo un poquito más efectivos, entonces, ya yo no quisiera que goleara, pero mientras las gane, y se vea que hay llegadas, y se vea que los muchachos están evolucionando, creo que es muy importante, es una gran alegría para el municipal Grecia. Oscar, la inclusión de este muchacho Pablo Méndez, ¿qué le pareció? Porque lo bueno de Johnny Chávez es que le está dando oportunidad a cada uno de los delanteros, ya estuvo el muchacho Cárdenas, ha tenido, bueno, a Nesvargas, a Parra, a Luis, al chicharito este, a Luis Rodríguez, también delantero, hoy prueba a este, Paulo Méndez, también el de Manitano Najera, también ha probado algunas oportunidades, por lo menos le está dando esa oportunidad a los jugadores de mostrarse, es cada jugador que se toma la decisión si quiere estar en el titular o en la banca, porque yo ni Chávez si es de rendimiento, no es de Argollas, ya lo ha demostrado, cuando un jugador falla, al otro partido va al banquillo, y le están dando la oportunidad a todos, pero tienen que demostrar, creo que hoy este muchacho Méndez, que debuta con Grecia, tuvo oportunidades, pero tanto cuando iba a rematar a Marco, cuando tenía que hacer el pase, el hijo muy mal. Pero, Hugo, este, vamos a, vamos a, nosotros tuvimos la oportunidad de tener al entrenador y que él nos comunicara que su trabajo y sus decisiones a futuro, y le preguntamos, ¿qué le faltaba? Y entre las cosas que él dijo que le faltaba, le faltaba un lateral y un delantero, un centro delantero fuerte, potente, alto, y no tan rápido, más goleador. Cuando ese muchacho entró, yo dije, este es el hombre que anda buscando don Johnny Chávez, entró muy fuerte, entró, chocó, he hecho que le cometieron un penal, pero por la fortaleza de él, el árbitro no se lo cobró, y entró muy bien, y dice, denle para acá y para allá, pero sí estoy de acuerdo con el comentario de José Antonio, de que cuando traes un muchacho de segunda división, ese muchacho tiene que ambientarse a la primera división, ¿por qué? Porque en la primera división no tienes que ir a resolver un partido solo, normalmente no, depende cómo vaya el marcador, si el marcador va cero a cero, ustedes lo meten para ganar el partido, si te meten un uno a cero, un dos a cero, es para consolidar el marcador y consolidar la victoria, y en algunas jugadas, después del recorrido, ya cuando ya se le quitó la energía de que te buté o entré y estoy aquí, y ya se dio cuenta dónde estaba, a él le faltó un poquito más de cabecita, digamos, un poquito más de decisión, la toma de decisiones, la que hablábamos nosotros, lo más importante, la toma de decisiones en el último cuarto de cancha, pero creo que trabajado, había que ver a Carreño, pero creo que trabajado puede ser el hombre que anda necesitando para cambiar la forma de jugar Grecia, porque Grecia en ese momento puede cambiar de 4-3-3 a 4-4-2, pero la forma de jugar directa, con Kenneth Baga no lo puede hacer directo, con Pablo no lo puede hacer directo, a no ser de que sea como hoy, un paso entre líneas con ventaja, pero no se puede ir a jugar directo, a tratar de chocar dos, tres jugadores y llegar con pocos, pero un hombre explosivo como él, lo vi bastante bien, lo vi, lo vi algo que me llena de fe, digámoslo así, por poner una palabra, que lo vi con optimismo, el muchacho echó con optimismo, echó, no echó asustado, echó con optimismo, echó con ganas de hacer las cosas, con ir a luchar, con aportar al equipo, pero sí hay que ambientarse, no es lo mismo la segunda división a la primera división y viceversa, hay jugadores muy buenos en primera división que bajan a la segunda y no aportan tanto, entonces yo creo que él, llevándolo de la mano, podría estar para la mitad del torneo en adelante y ser un buen aporte para el equipo, hay que ver a Carreño, porque acuérdese que don Johnny fue puesta en Carreño, entonces dice que es el mejor de lo que dijo Johnny, Oscar, que lo va a perder por muchas semanas y no sabe si va a estar a punto para ese torneo, porque no está lesionado y no pudo recuperarse del todo y está muy fuera del ritmo. Don Jorge, el próximo domingo, gran partido aquí en Allen y Johnny, 11 de la mañana, contra el equipo herediano, ¿qué podemos esperar de ese juego? Creo que es una prueba, porque Grecia no ha podido vencer a ninguno de los equipos grandes, pero ha tenido que jugar de visita, jugó de visita en el Ricardo Taprisa. No, ya le ganó a Valo, porque estaba arriba. Sí, pero hablamos de los equipos, digamos, más tradicionales y grandes, ¿verdad? Ah, bueno, tradicionales, porque los que están arriba ya se ha peor uno, ¿verdad? Sí, Santos y viene Herediano, ¿verdad? Que por cierto, a ella le cuesta mucho el Allen Rilloni. Sí, claro. Bueno, en realidad que yo espero que le cueste más en esta ocasión. Como usted dice, partidos atrás le ha costado al herediano y yo espero que le cueste más en esta ocasión. Yo pienso que será un partido interesante porque el herediano sea como sea un plantel joven también, con muchos jugadores que ya tiene su cantidad de partidos en la primera. Son jóvenes, eso sí, pero se va a encontrar con, como lo decía José Antonio, con un equipo joven también, pero con mucha sed de triunfo, con mucha sed de mostrarse, con mucha sed de ponerse en la vitrina, y eso es importante. Entonces yo pienso que va a ser un partido muy bonito entre el herediano, que tiene una mezcla juventud y experiencia, contra un equipo de Grecia que tiene más juventud que experiencia, eso sí. Aunque los experimentados están cumpliendo una gran labor como Giancarlo, como Kenneth, en fin, Kenneth Gutiérrez, este, en fin, de que se espera un bonito partido este entre el equipo del municipal Grecia y el herediano por esos factores que apunto, este, Rodolfo. Don Antonio Barrantes, que podemos ver el próximo domingo, esperar que la cancha esté en óptimas condiciones. Recordemos que el partido estaba programado para las tres, pero por las condiciones de clima fue pasado para las once de la mañana. Correcto, Rodolfo, creo que, como lo decía Jorge Esquivel, al herediano le cuesta el Allen Villoni Suárez, ¿verdad? Pero le puede costar más cuando un equipo juega bien, y en este caso Grecia juega bien, además de que el herediano no está tan acostumbrado a jugar en superficie natural y una cancha que ha sido, pues, por algunos medios de comunicación ha sido, pues, o se le ha dicho que ha sido una cancha mala. Creo que esperemos el trabajo que han hecho esta semana, los muchachos de mantenimiento, pues, lo hagan bien, y, pues, se entre, o se sea consciente de que la cancha no se debe usar con las condiciones climatológicas que han habido en el cantón y en el país, para que no se vuelva a cometer ese tipo de desigraciadas que en días anteriores se cometieron. Creo que Grecia tiene que ser inteligente, el aspecto de las ganas de victoria, del hambre de ganar algo, además de la muy buena condición física del equipo griego, quiere decir que va a correr, va a correr, va a ser un partido de pressing, y ahí es donde, pues, hay que ver de qué está hecho el herediano, hay jugadores que no se sabe si se recuperaron, como el caso de Yeltsin Tejeda en el herediano, pero ya estará Mora y ya estará también, pues, Kenneth Vargas en el Municipal Grecia. Ahí la pregunta es, con el buen partido hecho el día de hoy, ¿qué cambiaría usted para el próximo partido, verdad? Porque, Óscar, hay un equipo que gana, equipo que repite, le voy a decir algo, lo veo que le tira mucho, el muchacho para mí hoy hizo un buen partido. Yo pienso que hoy hizo un buen partido, ¿verdad? Y creo que también a veces lo hemos, hemos dicho que no ha estado bien, pero hoy se vio bien con la bola en los pies, mostrándose, se hizo bien. Una gran gracia contigo, jugadores, ¿verdad? Óscar, pero entendamos. No, 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 no. Es un jugador de experiencia. Es un jugador que le ha quedado grande el apellido, es un jugador que lo han puesto como una figura más allá de lo que muestra la cancha. Y hoy, como se lo digo, me tomé la tarea de medirle la efectividad de pases, que para eso juegan en esa posición, que es lo que adolecemos ahorita, hablando, usted tocó el tema de la selección. La selección no es que juegue tan re mal, sino que no tiene un hombre que sea efectivo en pases a gol o en jugadas ofensivas. Ese hombre que usted dice está en Corea del Sur y no vive. No, 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 no está ahí tampoco. Si usted se da cuenta, si usted se da cuenta. ¿Va a decir que está en el que va a tener que nacionalizarlo? No, 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 es una posibilidad, pero no lo van a hacer. Es una posibilidad por la edad. Obviamente, ya, ya, dejémonos de edades y esas cosas. Pero volviendo al tema, José, este, si usted se dio cuenta hoy, un remate a Marco Flojón, la mayoría de pases casi y casi que anduvo abajo del 50% de su rendimiento en pases efectivos, y el pase que le hacen a Joshua Parra lo hace Luis Rodríguez en la posición de Anthony López, y fue el único pase realmente bueno que hubo desde la posición de enlace o el de la posición de la creación, porque Anthony López no puso ni un solo pase bueno. En la primera parte, no hablemos de la segunda parte, en la primera parte, que tuvo más producción Grecia todavía, imagínese, tuvo más producción Grecia y tuvo que ser las jugadas ofrecidas por intermedio de Núñez, por intermedio de Rivera, por intermedio de Luis Rodríguez, pero nunca apareció el creativo de Grecia. Y si no está jugado, tampoco aparece para ayudar. No es que quiero, o sea, obviamente, en un partido tan bien jugado globalmente, por el equipo, grupalmente, pues no se va a ver, no vamos a desmenuzar individualmente a nadie y lo vamos a desbaratar, pero no es el hombre que necesita Grecia. Usted dice que qué puede cambiar. Efectivamente, desde ese once inicial, estando Mora, no creo que López juegue de titular. Gracias. Entonces, Justin Salas jugaría la posición de Mora. No, porque Mora va a estar, José. No, perdón, Justin Salas jugaría la posición de López. No, porque va a jugar Ron Wilson o Mora o Justin Salas. Sí, por eso, no jugaría Anthony López. Y el jugador, en este caso, Justin Salas jugaría la posición de, digamos, que de diez. No, 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 porque es un 4-3-3. Un 4-3-3 con un diamante en el centro. ¿Qué es? Justin solo, Mora y Juan, yendo y viniendo uno de los dos, para que uno sea nueve falso, en algún momento, ¿verdad? Ya sea Mora, ya sea Justin o sea Juan. Y por los costados usted pone a, como está jugando, a Raymond Salas y a Joshua Parra o a Luis Rodríguez a hacer esa jugada. Va a estar, va a estar, va a estar Quienes Vargas. Bien. Bueno, yo todavía no, todavía, creo que no, no animaría a decir que Quienes Vargas va a estar, ¿verdad? Va a estar, va a estar, ¿por qué no va a estar? Oye, es que, Wolfo, el equipo, el equipo que jugó hoy, tácticamente, técnicamente, solo quita a Tony López y y lo demás está bien. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, Oscar, José, Jorge, y a todos los amigos que nos han seguido a través de este programa de área crítica. Los esperamos el próximo domingo, después de la una de la tarde, después de la conferencia de prensa, para realizar el partido entre el municipal de Grecia y el club es por el día. No, que pasen una feliz noche.